Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase, hoy 28 de noviembre Estamos en los 15 años de María Fernanda Esta Serenata es de parte de tu mamá Con mucho cariño Y disfrútala Con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Y ese aplauso que se escuche Buenas celebridades para María Fernanda De parte de tu mamá Muchas felicidades Un aplauso para ella Vamos todos a cantarle el cumpleaños Y nos acompañe con las palmitas Dice Y las palmas Ya, 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 ya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año lleno Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la juke Y la juke Con María Fernanda La juja Quiero actuar De una canción Quiero cantar De otra canción Y vamos a Valer segundos Y vamos a festejar con emoción De 15 años Vamos a decir que con amor Y con platforms Ya, YouTubers Y que sigamos creando mucho más, que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida me faltará, mi señor Vámonos Que nos cumpla a venir feliz, que seamos todos en esta reunión Que los culos me dejo infelices, que seamos todos en esta reunión Y su amistad es que llegamos aquí, la partida será bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitación Que cumplan muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide más Porque yo de mi parte La virgen te cuidaré Y felicitaciones papá Que cumplan muchos más ¡El aplauso! Bueno, te invitamos para el agotivo con el mariachi Rápidamente ¡Gracias! 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 Yo con mucho cariño para ti Esto te dice por favor no crezcas más ¡Gracias! 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 Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar ¿Qué te quiero contar? Que sabes una cosa Te entiendo las palabras y tú eres un ritmo rosal Quizás con una rosa te acuerdas Que sabes una cosa No sé ni desde cuándo llevaste de repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego escuchar rosas Te quiero niña hermosa y te entrego escuchar Que no sé niña hermosa y te entrego escuchar Que no sé niña hermosa y te entrego escuchar No sé niña hermosa y te entrego escuchar No sé niña hermosa y te entrego escuchar Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 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 Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Quince flores nuevas Y una vida que te entrego Y una vida que te entrego Y una vida que te entrego ¡Vamos! 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 Y las palitas de arriba Ya, 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 ya Solo que tu recuerdo había dado De la infancia que aquí ya pasó Cierronos ese día de tu santo Tu familia, mi voz y Dios Vamos con el chavo del barrio Y las palitas Al mirar tus lindos soplas Al mirar tus lindas formas Yo me digo Como así que chavé la cara ¿Cómo es? Ay Esa Y al saber que no dejes creer que desprecias Todos dicen Mi madre, mi madre, mi madre Es el nombre que yo llevo Bueno magen que vas a verte los siguientes pasos Vamos a bailar con nosotros Mucha atención Las palmitas arriba Un, dos, tres Para ti Primera clase Zapater Zapater Un, dos, tres Primera clase Baila el perro Baila la Baila la Baila la Baila el perro Baila la Baila la Baila la Baila la Baila la Baila la ¿Pero por este ladito? Sí. Sí. Hola, hola. Por aquí. Más bien, entonces tú las vas a escoger. Cuatro mujeres, la que tú quieras. No, Pati. Sube el sol. Cada uno va a coger al mariachi que quiera. Me voy a agarrar de la cadena. Elija al mariachi. La última que escoja tiene penitenci. Cinco. Cuatro. De la cadera. De la cadera, de la cadera. ¿Qué es? Las famitas. Chau, 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 chau. Palma, 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 palma. Uno. Uno. Dos. Uno, dos, tres. ¡Ah! Se prendió la pieza. Esta noche va a ir a la cadera. Ahí va a ir a la cadera. Que vayan a hacer. Chau, 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 chau. Esta noche dice, chau, chau. Chau, 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 chau. Y la clava, 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 clava. Yo soy súper pintero. Ahí va, ahí va. Yo soy súper pintero. Ahí va, ahí va. ¡Eva aplauso para ellas! Van a pasar al marito de su mariachi. Mirando. Para acá. ¿Te voy a abrir? No. Mira acá. Mirando a su mariachi. Mirando a su mariachi con la manito en la cintura. Y moviendo la cadera, moviendo la cadera. Mito en la cadera, mito en la cadera. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, sí, sí. Y los que quieren a Máfee en la historia. ¡Un, dos, tres! Paso. Báile, perro. Báile, la. Báile, la baja. Y lo bailen, puja, 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 puja. Bailando. Báile, perro. Que lo bailen, la baja. Que lo bailen, la baja. Que lo bailen, puja, 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 puja. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. ¡Sí! ¡Ay! Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Un aplauso para ellas! ¡Y decimos todos! ¡Ay! ¡Un aplauso para Máfe! ¡Sí, señor! ¡Ese aplauso bonito para ella! Por supuesto, no nos podemos despedir sin la Ñapita. ¿Qué canción te gustaría? Sí. ¡Copita, Listo! ¡Copita, Listo! ¡No! ¡No! Canciones de Cristian Hidal, Jesse Uribe, Vicente Fernández, Ana Gabriel, ¿no? ¿Qué es un... ¿Qué es un... ¿Qué es un... ¿Cuál? ¡Pábo, Najá! Como si nada murió el amor Y si vive, no sé pecado porque sobreviviré Murió el amor Bueno, para que la canten conmigo, ¿listo? Y hasta hoy he decidido seguir cantando Me destrozaste el corazón, tu calipsis fue tu amor Y él estará contigo, que... He decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento demorarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento demorarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé, no es por mi culpa Pues yo te amé, no es por mi culpa Pues yo te amé, y eso no sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento demorarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé, no es por mi culpa Pues yo te amé, y eso no sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento demorarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y ya se me nacido, aquí murió el amor ¡Oh! Un aplauso bonito para ella ¡Sí señor! ¡Muy el amor! Por el aplauso que se escuche, sí Muchísimas gracias a todos por habernos invitado De esta manera se despliegue su barriete ¡Muy bien! Primera clase hasta pronto que más se vuelen ¡Chau! ¡Chau! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!